Y aprovecho mis redes sociales para mandar un saludo muy cordial y con todo respeto para mi tocayo Carlos Esfiroza de los Monteros, director de Raza Entretenimiento, que se prepara para esta última semana de gran cierre de la Feria Tijuana 2023. El jueves en el Teatro del Pueblo estará la música del Contacto Norte y el Pauta Azul. El viernes José María Napoleón, el sábado El Coyote y Tierra Santa junto con la original Banda Limón. El domingo, el domingo Jimena Zariñana con Carolina Ross. Y en el Palenque, el jueves El Flaco, Luis Ángel El Flaco junto con Virlán García. Y por si fuera poco, el sábado, Chuy Lizárraga pisará el Palenque junto a Remy Valenzuela. Los boletos siguen en preventa en el Realín de Tijuana. Farmacia Roma, www.utuboletoraz.mx y las taquillas de la feria. Ahí nos vemos, primero Dios y los éxitos, bendiciones para todos. Feria Tijuana 2023, más bonitas, más sanas, más limpias que nunca.